Bueno, nos encontramos aquí en Manzanillo. Nos acabamos de venir desde el Laje. ¿Qué hora es? Ahora... ¿Qué hora es? ¿A qué hora son? Son las 12, las 12. Las 12, son las 12. Ahora 17, ¿verdad? De mayo. Todo está... Muy bien. Están mal. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!